Pero vámonos con lo más importante, yo no dejo de pensar en la crisis del agua desde que me levanto hasta que me acuesto, pero Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, dice que no, que es mentira. Entonces, hoy siendo 21 de febrero, quiero poner este video para ponerlo una vez más en el día cero y descubrir que nos mintió Martí Batres. Ha garantizado el servicio de agua potable para los habitantes de la Ciudad de México. No hay ninguna situación de emergencia. Los que tienen una situación de emergencia son los de la oposición conservadora. Va a decir, yo dije que no iba a haber crisis, no dije que iban a tener agua diaria o algo así. Va a decir.